Me siento que terminan siendo muy largas, lo sé, y no siempre lo hago a propósito, ¿vale? Lo siento, toma, un exótico. Espero que con eso estemos en paz, ¿vale? Así que resumen, pasaremos por un nuevo artículo de Bungie sobre las nuevas generaciones y destinidos en ellas, y también sobre el esta semana de Bungie con montones de cosas importantes, interesantes, que no debéis perderos, ¿vale? Ni hasta el último minuto. Dicho eso, pasamos súper brevemente por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo y continuamos con ello. Nuestro colega y patrocinador Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2. Te ayudan con mazmorras, pruebas de Osiris, incursiones, a subir de nivel y lo que estés buscando, la verdad. Puedes hacer escuadra con ellos o pedir ayuda directamente. No hacen hacks ni nada que pueda afectar negativamente al juego. Tienen más de 7500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot. Y lo sé, lo sé, no todos lo necesitan, tengo unos guardianes excepcionales como suscriptores, que ya pueden valerse por sí mismos, pero esto es para aquellos que lo necesitan, ¿vale? Para aquellos que no tienen tiempo de conseguir aquello antes del 10 de noviembre, lo que están buscando, para aquellos que no pueden conseguirlo. Como os digo, si es algo que necesitas, este de entre todos es el que más recomiendo, así que os recomiendo checarlo, si es lo que buscáis, abajo en la descripción. Antes de pasar por el Esta Semana en Bungie, vamos a pasar por la generación de Destiny 2. Es que Bungie nos ha lanzado un artículo que describe las características de las distintas nuevas plataformas de la próxima generación y cómo Destiny se podrá jugar en ellas. Nos dice, Las estrellas se han alineado y la versión del juego para la nueva generación de consolas se estrenará durante el periodo de lanzamiento de Más Allá de la Luz. Seguimos trabajando para mejorar Destiny 2, por lo que hemos aprovechado la oportunidad para optimizar vuestra futura experiencia con este nuevo hardware. La versión de Destiny optimizada para la nueva generación se estrenará el 8 de diciembre, aunque algunas cosas, como los tiempos de carga más cortos y el juego entre diferentes generaciones, ya estarán disponibles el 10 de noviembre. Vamos a dedicarles un poco más de tiempo a las siguientes mejoras para asegurarnos de que tengáis una experiencia más fluida cuando juguéis a Destiny 2 en vuestros nuevos dispositivos. Y aquí de fondo podéis ver las características, tanto resolución, tasa de refresco, ajuste de campo de visión, tiempos de carga, juego intergeneracional y la mejora a la nueva generación gratis. Como veis, prácticamente todos cuentan con ello. Así que, ¿pinta bien? ¿No? Bueno, decídme qué opináis abajo en los comentarios. Como notas adicionales nos dicen, por primera vez, vamos a ofrecer la posibilidad de personalizar el campo de visión en consolas, lo cual es muy importante. Dicen, nuestro objetivo es permitir un rango de FOV similar al de PC, Field of View. Actualmente, estamos probando estos ajustes para asegurarnos de que vaya como la seda en todas las plataformas. Tendremos más información al respecto cuando se vaya acercando la fecha de lanzamiento. También habrá mejoras apreciables en algunos elementos del juego, como a la hora de cargar el juego o examinar el inventario del personaje. Sin embargo, algunos tiempos de carga dependen de la red y del matchmaking. Por lo tanto, al buscar rivales, las cargas de actividades siguen llevando su tiempo. Tiene lógica. En cuanto a la función intergeneracional, los usuarios de Xbox Series X y S pueden jugar con usuarios de Xbox One y los usuarios de PlayStation 5 pueden jugar con usuarios de PlayStation 4. Y por cierto, ya nos dijeron que para 2021 esperan que puedan jugarse entre Xbox y PlayStation, pero aún tienen que confirmarnos eso. A ver si lo logran para 2021, espero que sí. Dicen, estamos deseando que probéis estas mejoras por vosotros mismos. Nosotros, por nuestra parte, os daremos más información sobre la nueva generación un poco más adelante. Súper rápido os comento a aquellos que no lo sepáis que os he subido un vídeo hoy mismo, hace unas horas, para que no os lo portáis. A veces YouTube no notifica cuando subo muchos, ¿vale? Y eso está muy interesante. Pasamos por montones de noticias y además también todo lo que sabemos sobre el ente ascendente, que dentro del lore nos explican qué es, cómo se usa y quién puede usarlo. Para comenzar con el Esta Semana en Bungie, tiene una portada bien chula, probablemente lo hayáis visto de miniatura, pues nos comentan que, de hecho, directamente nos revelan la fecha de lanzamiento de la próxima incursión para que podáis preparar vuestros días libres en el trabajo o en el cole o clases o lo que sea que estáis haciendo y estar todo el día preparado para tratar de ser los primeros del mundo, si es que es vuestro caso. Entonces, nos confirman que el sábado, sábado 21 de noviembre, a las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México, comenzará la carrera por ser los primeros del mundo en la incursión de Beyond Light. Durante 24 horas estará activo el modo concurso o modo competición, como queráis verlo, ¿vale? Y durante este tiempo el nivel estará, o sea, solo servirá el nivel sobre... Perdón, nos dicen que todos los jugadores estarán con menos 20 de poder en cada uno de los encuentros durante estas 24 horas. El poder del artefacto también estará desactivado durante el modo competición. Y nos revelan que 1230 de poder será nuestra meta como equipo, ¿vale? Para competir en todos los encuentros, pues más de 1230 no nos dará ningún tipo de ventaja adicional en la lucha final. Es decir, que 1230 será lo que más os importe durante esas 24 horas al menos. Luego después ya empezará a contar el poder superior a ese número. Lo cual es una alta cifra. Bueno, teniendo en cuenta que es la nueva expansión del año, tampoco es tan raro, pero sí unos cuantos niveles de poder por encima de la actual, que es 1060. Entonces, además de eso, también nos dicen que tardarán algo más en dar las clasificaciones finales por si tienen que descalificar a alguien, ¿vale? Que se salte las reglas oficiales, haga cualquier tipo de trampa, ¿vale? Así que esta vez tardarán un poco más para asegurarse de que le dan la victoria a quien se la merece. También nos recuerdan, ¿vale? Que se la darán al primer equipo en completarlo y volver a órbita después de haberlo hecho, ¿vale? Ese es un punto importante. Claro que no os olvidéis, o sea, estad seguros de haberlo terminado y luego volver a la órbita. Y como no, pues si sois los primeros en completarlo, tú y tu escuadra, entonces recibiréis los cinturones, que son como cinturones de campeones del mundo, ¿vale? De boxeo, ¿vale? Son similares a esos. Pero en este caso de los primeros en completar la incursión de Beyond Light, ¿vale? Aquí, de fondo en pantalla, estáis viendo el nuevo emblema que otorgarán a cualquiera que la complete durante las primeras 24 horas. Da igual que seas los primeros, ¿vale? Esto sí lo completarás durante las primeras 24 horas, lo cual ya es un buen logro. También habrá una chaqueta de incursión de Europa, temática, como suele haber con los lanzamientos de incursiones importantes. Y esta requerirá terminar la incursión antes del 1 de diciembre, ¿vale? Para poder reclamar el código con el que comprar esa chaqueta, si os interesa. Y también tendréis que canjearlo antes del 31 de diciembre. Por cierto, también nos dicen que nos darán una preview de esta chaqueta cuando nos se acerque el día de lanzamiento de la incursión. Aquí luego nos revelan el emblema de la excursión, perdón, de la excursión, digo, de la incursión, ¿vale? Es decir, da igual las 24 horas, este lo obtendrá sí o sí, una vez completes la incursión. Además de armas, armadura y, supongo, algún que otro cosmético, ¿vale? De la incursión clasificada, ¿vale? No nos revelan el nombre por el momento. Más adelante, como no lo harán. Luego nos hablan del artículo que recién hemos comentado al principio del vídeo, sobre los cambios a las distintas características de la nueva generación, ¿vale? Así que nada nuevo ahí. Luego nos recuerdan los cambios que han hecho durante estas semanas, de hecho, a los descifradores. Primero aumentaron la capacidad de obtenerlos y luego duplicaron la cantidad de descifradores que obtienes por compleción de actividad. Cuando los obtienes, ¿vale? Así que nos han mejorado bastante y dicen que continuarán monitoreando. Nos recuerdan también que está el emblema este que se obtiene al completar la aventura de Fiesta de las Almas Pérdidas y que se obtiene a través de las recompensas de Bungie. Tendréis un link abajo en la descripción a Bungie Rewards, os lo dejaré ahí, ¿vale? Para que podáis ir a reclamarlo si aún no lo habéis hecho y ya tenéis la aventura completada. Está muy chulo. Podemos ver unas de las creaciones de la comunidad de Bungie, ¿vale? Y están realmente guapas. Si queréis echarle un mejor vistazo, leeros el artículo completo, tendréis el link abajo en la descripción. Aquí, por ejemplo, podéis ver... Por cierto, esto también está incluido en la Bungie Store, ¿vale? Son colaboraciones con la misma comunidad, ¿vale? Y hacen ítems que aparecen luego en la Bungie Store. Aquí está una camiseta Endocris. Tenemos otro póster de uno de los... ¿Este es uno de los terrores o no? Espérate, sí, es uno de los terrores. Está muy guapo también. Y luego, pasando aquí, pues nos comentan los errores que tienen que arreglar todavía con los descifradores. Como que no aparecen al derrotar enemigos, que creo que no es un error. Pero bueno, tampoco aparecen al completar forjas. Menos mal, porque si no se farmarían súper fácil. No aparecen en asaltos, que no aparecen en la lista de reproducción. Y tampoco en partidas de Gambito. No sé por qué no aparecen en partidas de Gambito. Vale, creo que deberían aparecer ahí. Pero bueno, eso es lo que nos comentan. ¿No os recuerdan que temporada de los visitantes termina el 9 de noviembre? Sí, bueno, básicamente terminaría el 9 porque el 9 ya comienza el mantenimiento. Así que a partir del 9, muy atentos, porque tendremos que reinstalar Destinial completo. Os recuerdo. Pesará creo que alrededor de 55 y 70 GB de giro, más o menos. Y habrá que reinstalarlo de nuevo por todos los cambios que habrá al motor. Todo lo que van a retirar y todo lo nuevo que vendrá. Habrá muchos cambios y sabrá que tendremos que reinstalarlo de nuevo. Luego nos comentan tres errores investigados. La verdad, no muy importantes. Pero bueno, es otro de los temitas que podréis investigar vosotros mismos. Abajo en la descripción, si queréis checarlo. Luego Dish cuenta una historia sobre su experiencia en Bungie y todo lo que ha pasado hasta ahora. Si os interesa, como os digo, profundizar más en estas cosas, link en la descripción. Pero en cuanto a novedades, esas son todas. Acabo de leerlo. Esto es muy importante. Nos dice Dish que va a dejar Bungie. Nos dice que Beyond Light no será el final. Él continuará con Bungie durante las semanas que siguen a Beyond Light durante el lanzamiento. Pero eventualmente dejará a Bungie durante los próximos meses. Supongo igual después del primer mes. Y pasará a ser otro de los miembros de la comunidad, según sus palabras. Como os digo, ahí nos explica mejor sus palabras a la hora de despedirse. Cuenta un poco su historia en Bungie. Está bien leerlo si es que os interesa la vida de los trabajadores de Bungie. No sé si conocéis a Dish en particular. Pero yo lo llegué a conocer incluso en persona. Y es un crack. Me parece que es de los mejores managers de la comunidad que podría haber tenido Bungie. En serio, es un crack por cómo llevo todas las cosas y por cómo ha llevado las cosas hasta ahora. Así que, pues eso. Será una pena despedirse de Dish como manager de la comunidad. Pero bueno, espero que le vaya genial en lo que sea que le espere más de la luz. Dish y guardianes, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Y que chequéis el vídeo que os he subido antes si no lo habéis hecho aún. Así como cualquier otro vídeo de los que no os haya notificado YouTube. Porque es que ya le vale. Hay incluso un vídeo de Chur del 9 de octubre. Es decir, de la semana pasada que acaban de notificar a alguien. Me lo acaba de tutear. Es en plan, ¿por qué? Checaos los vídeos porque puede que os hayáis saltado alguno. Porque YouTube no lo ha compartido. Así que ya está. De vídeo, bendiciones. Dele a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós.